Hoy fin de semana ha movido también el que hemos tenido en la provincia de Mendoza con diferentes actividades a lo largo y a lo ancho del territorio provincial como fue la ocasión de Feriagro, donde hubo cultura, donde hubo música, donde hubo danza y actividades para toda la familia. Actividades musicales, como decíamos, de danza, de música, que tuvo como protagonistas quizás a uno de los elencos, uno de los grupos más convocantes de nuestro país, que ha tenido representación no solamente aquí, sino también a nivel internacional. Hablamos de los zumbíes. Tenemos aquí a Machi y a Lechuga. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenidos a Noticias Asequia y bueno, te lo habrán dado la bienvenida a nuestra provincia. Sí, muchísimas gracias. De verdad, estamos muy agradecidos con Mendoza porque nos han tratado espectacular. Hemos tenido la oportunidad de actuar en Feriagro, como decías. Hemos presentado nuestro espectáculo legado, en el cual hemos hecho flamenco, fantasía de bombo, voladora, malambo. Hemos tenido música en vivo con grandes músicos como Darío Tévez en armónica, Ramón Acúber, Ramón Álvarez y bailarines como Niki Ávila. Y bueno, los zumbíes que son mi papá, Lechuga, mi mamá Gina, Benja y Gaby, que son mis hermanos. La familia entera, eso también tiene un condimento especial, ¿no? Al momento de estar sobre las tablas, sobre el escenario. Sí, para mí más que nada es un orgullo tener a nuestros hijos ahí con Rina siempre. Se limpia el pecho. Exactamente. Y nosotros con Rina, usted sabe que hemos empezado con una academia en mi casa. Nosotros nos hemos conocido bailando. Bueno, ahí ha nacido el amor. Como muchas parejas, ¿no? Feliz día entonces. Gracias, gracias. Felicidades a mi esposa. Ese día cerramos acá con un abrazo y un beso en vivo para dar ese amor acá a Mendoza. Y bueno, hemos tenido una academia. Hemos tenido una academia y resulta que ahí hemos empezado y los chicos iban naciendo, iban aprendiendo solos hasta que al último, bueno... Venía el ADN. Exactamente, exactamente. Y bueno, y así ha nacido y bueno, y Machi después encontrar otro lo que ha pasado. Y Machi, ahí estamos viendo, ¿no? Sí, sí, ahí estamos con mis hermanos. Bueno, sí, también hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar en los cinco continentes. En todos lados, sí, hemos podido llevar nuestro espectáculo a Dubái. Hemos sido la única familia actuando en Disney. No, absolutamente. Hemos estado con Circo de Soleil también. Y bueno, y así por diferentes partes del mundo. Como decía, hemos tenido la oportunidad de estar con Susana Jiménez. Sí, yo les decía recién que no soy rubio y tengo a Jasmín, pero bueno... Claro, a ella le interesó la historia de cómo desde Santiago del Estero y de una familia humilde hemos podido viajar por el mundo. Y bueno, yo le decía que soñando, siempre soñando y teniendo nuestra meta adelante y bueno, hasta alcanzarla. Con el capital del talento y quizás también que... Talento. No más allá del talento, ¿no? Que es el amor. Sí, el amor familiar, la unión. Exactamente. Que eso quizás es el combo poderoso que tienen. Sí, sí. Bueno, en este espectáculo, el legado que hemos presentado también hemos vivido en España y nuestro... un tiempo en España hemos estado estudiando lo que es el flamenco, ensayando, tomando clases y nuestros abuelos también son españoles. Entonces... Viene ahí la sangre. El legado de lo que nos ha dejado el flamenco y bueno, y el folclore, que somos de Santiago del Estero, así que cuando nacemos, ahí nomás escuchamos chacreras, rumbo un bombo, zapateamos. Y a moverse, porque si uno se queda quieto, se muere de calor, ¿no? Exacto. Sí, hay bastante calor. Aquí hace calor también, ¿eh? ¡Oh, ya! ¡Oh! Estamos casi seanteguendo. Miren que me ponga a bailar, tú acá nomás. Pero tienen unos árboles, un paisaje hermoso aquí en Mendoza. ¿Han podido pasear también, no? Sí, sí. Más allá de lo laboral. Sí, hemos paseado y es hermoso, así que estamos muy agradecidos a la gente que ha hecho posible que vengamos, a Darío Río, nuestro representante, que ha hecho que podamos estar aquí, así que estamos muy contentos. Y la gente nos trató de diez, el festival ha sido espectacular, todo muy organizado, así que así vale la pena trabajar, ¿no? Sí, sí. Y a ustedes también, gracias por... No, a ustedes por venir, ¿eh? Por darnos este espacio que es cultural, ¿no? Un placer y un orgullo también. Y difundir nuestra música, así que muchas gracias. La idiosincrasia argentina, ¿no? Que tiene mucho para dar en lo que es, en lo cultural y pero también en lo artístico. Sí, hay artistas para hacer puré en la Argentina, así, el rolete. Sí, en Santiago hay bastantes músicos buenos. El folclore, ¿no? Sí, sí. Y la danza es como que van de la mano allá. Sí, sí. O sea, no hay música sin danza y no hay danza sin música. Sí, sí. Sí, muy lindo. Y aquí hemos conocido artistas mendocinos también, muy buenos y con buena energía. En Feriaros tuvieron con Minderman, con Montalto, con Silva Garay. Sí, sí, sí. Puedo tener Lechuga, usted que quizá es allí el alma mater, ¿no? Que con su señora dieron los primeros pasos con sus hijos, muy pequeños. ¿Cómo es esto de trabajar en familia y con un grupo tan grande como el que se ve sobre el escenario? Sí, este, bueno... No eso para hacer botella, como quien dice. Claro, este, como te estaba contando, nosotros somos bailarines y hemos puesto todo en ellos, ¿no? Para que aprenda y me siento muy orgulloso. Nosotros tenemos cuatro varones. Sería Machi y Dani, que está viviendo en Miami ahora. También con la danza. También con la danza. Y bueno, está Benjamín y Gabi. Y bueno, aparte de mostrar dos amigos también bailarines, que ellos también han recorcido el mundo. Que son familia, Dacca. Exactamente. Sí, ya son, como le decimos. Nosotros somos los humildes. Claro, nos presentamos como los humildes y que ellos ya están adoptados de nosotros. Lo que hemos querido presentar en este espectáculo es como... Nosotros ensayamos mucho, es horas y horas. Y quizás a veces tenemos tres minutos en un escenario para actuar. Claro. Entonces debemos meter todo en esos tres minutos. Como los maratonistas que se entrenan para... O los que corren 100 metros. Claro, ocho segundos y entonces es toda una vida. Y entonces nosotros nos hemos preparado mucho para este festival. Y hemos, como decía mi papá, hemos agregado amigos, compañeros talentosos. Porque, o sea, nosotros somos los humildes, pero queremos que salga un buen show. Entonces traemos un chico que toca espectacular la armónica. O un chico que canta. Claro. ¿Entiendes? Y hacemos un equipo, porque somos un equipo de trabajo. Y gracias a Dios nos llevamos todos bien. Que eso es lo principal. ¿Y ahora qué queda para los humildes? ¿En lo que queda del mes? Quizás más actuaciones, alguna gira. Sí, bueno, ahora vamos a seguir en Santiago. Nos vamos a Santiago a seguir descanso. ¿Descansar cuándo? Esa es también la pregunta. En Santiago y en el descansamos siempre. La siesta. No, la siesta. Pero ojo, es porque hace mucho calor. Está empezando la siesta, ¿eh? Sí, sí. Y ahora vemos sueño. Déjeme con ustedes. No sé bailar, no sé cantar, nada, pero dormir puedo. Bueno, estuvimos hablando y a la gente le gustó mucho, así que queremos volver a Mendoza, ¿eh? Queremos volver. Atentos productores. Hablar con Ríos, ¿no? Sí, sí, con Darío. También nos pueden encontrar en la página oficial de Facebook como Los Humildes. Perfecto. Así que ahí nos buscan, subimos fotos. Y bueno, a seguir ensayando y a seguir planeando actuación. Estamos tratando de hacer un teatro ahora en Santiago del Estero. En su tierra, Linton. Sí, y un teatro aquí. Hablamos ahora para hacer un teatro aquí. Así que vas a hacer el primero en Summer, van a ser. Seguimos acá en Noticias Acequias. Claro, en Noticias Acequias van a ser. Vamos a estar ahí. Primicia va a ser. Machi, Lechuga, un placer tenerlos acá y bueno, esperamos verlos pronto como ustedes dicen. Ha sido un placer, Machi. Listo, muchísimas gracias. Lechuga, gracias por estar con nosotros. Saludos a los que están acá, pero extendemos a todos los zumbidos que son un montón y son todos familia. Eso. Muchas gracias, ¿eh? Feliz día de San Valentín. A todos. A la serie cerramos todo con un beso, un abrazo. Sí, también.